Abrimos nuevamente el segmento de colecciones Otoño-Invierno para mostrarles moda con alma. Diseños exclusivos de Didamaro forman parte de esta colección de fiesta y noche que semana a semana propone Aruma, mostrando este vestido de novia que amalgama distinción y sencillez a la vez. Textura de gaza blanca de estilo Marilyn, combustier de satén con drapeados y espalda descubierta, además de faja que remata en flor. Lleva como prenda de abrigo un delicado shawl de gaza. En imágenes un diseño de gaza estampada Animal Print en composé de grises y amarillo limón. El combustier de raso con spandex es de un solo hombro y se realza con faja de tafeta al tono. ¿Qué le parece este vestido de microtúl negro de tendencias bien señoriales al que el forro de satén verde agua le otorga un excelente efecto óptico? El combustier de escote corazón exhibe un solo hombro y la faja de tafeta ostenta un aplique de flor. Un nuevo diseño de noche, en textura de seda natural estampada, labrada con motivos florales, en una composición de amarillo oro, verde y rojo. La falda está cortada en varias capas de volados y el combustier drapeado cruzado la complementa a la perfección. En corrientes aroma y en resistencia audaz, no te los podés perder.